Gracias, presidenta. Los momentos que estamos viviendo, la angustia por la que el país, hombres y mujeres estamos pasando, merece más de este Senado. Hasta ayer, casi 700 personas han perdido la vida. Ahora, seguimos viendo en las instituciones del IMSS y del Issste el desabasto de insumos para el sector salud. Y llamo la atención porque también el subsecretario López-Gatell hizo un comentario respecto a lo que utilizamos en el Senado. Quienes portan hoy una mascarilla en el 95 le están quitando la posibilidad a un médico de defender la vida de los demás. Y eso se está haciendo sólo para cumplir un capricho. Si ya se le está quitando a un médico la posibilidad de tener el acceso a una N95, que ahorita, por cierto, no hay en el país, salvo las chinas que traigan, entonces que valga la pena esta sesión, que atendamos lo que realmente vale la pena ante el COVID-19, que atendamos lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria y con la emergencia económica. Ya no más teatros, ya no más morenas, ya no más maromas. Gracias, presidenta.